Música Esperando que estén muy bien del otro lado y puedan recibir de la mejor manera esta nueva propuesta en entrevistas para conocer a otras de las personas que realiza, desempeña una labor en nuestra comunidad y se trata en este caso de coros no habíamos tenido un director de coros y está con nosotros quien es el responsable del coro Santa Lucía de aquí de San Luis Gabriel Cornejo ¿Cómo estás Gaby? Gracias por acompañarnos Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Bueno, queriendo obviamente conocer y que les cuentes a quienes nos están viendo más acerca de la actividad del coro en sí, pero bueno, de cómo es esta actividad artística que vienen desplegando que ya está por cumplir 25 años Sí, en septiembre de este año estaremos cumpliendo los 25 años de labor apostólica, coral y religiosa también porque bueno, por nuestro género que es la música sacra y se desarrolla diríamos en ese ámbito Bueno, ¿cuántos lo integran? Por algo es polifónico, ¿no? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cómo es la característica? Somos aproximadamente, somos 20 O sea, consta de las cuerdas femeninas y las cuerdas masculinas Las sopranos, en las contraltos, que son las mujeres y los tenores y los bajos son los varones De ahí diríamos, surge el grupo que conforma ese coro diríamos que es a cuatro voces ¿Cuáles son las voces más difíciles de conseguir, de trabajar? El tenor, el tenor siempre es el más difícil de conseguir En cuanto diríamos a la disponibilidad diríamos de gente que tenga el registro Claro, por cuestiones naturales, ¿no? Claro, registro natural ese de tenor y también de que se acerque un poco a la actividad, ¿no? Es como que no sé qué es y suceden otros coros también de acá de San Luis que coinciden más o menos en lo mismo o lo más difícil diríamos ¿No se anima a decir? ¿Cómo? ¿Por ahí aquel que tenga el registro por ahí no se anima a sumarse a un coro? ¿O por qué es difícil encontrarlo? Porque no hay Es difícil encontrarlo y difícil que se acerquen también a los coros, ¿no? Y el varón también es más reacio a la actividad coral a veces Y en el caso nuestro, que es el género sacro y en el seno de la iglesia también se hace un poco más complicado, ¿no? Pero los hay seguro, ¿no? Y en bajo siempre están los barítonos que es la cuerda que está, diríamos, entre medio del tenor y el bajo El barítono siempre va a parar abajo Entonces, y el tenor, diríamos, en la cuerda de tenor es más difícil de conseguir O sea, gente que tenga ese registro y que se acerque Entonces, siempre convoco a gente que se quiera sumar a la actividad sobre todo en las cuerdas masculinas y en la cuerda de tenor, sobre todo Bien, bueno, se me ocurrió preguntarte Pero, 25 años, ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezó a gestarse la constitución del coro? Bueno, esto empezó a gestarse en la iglesia del Carmen a raíz de una necesidad, ¿no? Porque yo trabajo apostólicamente y haciendo apostolado en la iglesia desde hace 30 años aproximadamente Porque no únicamente he trabajado con el coro sino también he trabajado en la catequesis estuve también en los grupos de jóvenes de acción católica Muy ligado a la comunidad de la iglesia De la iglesia, sí Y en ese momento, bueno, de la iglesia del Carmen en ese momento Y como yo estaba en la parte de la catequesis y en la misa siempre era necesario el canto ese de acompañar a la misa con el canto veíamos esa necesidad porque nosotros a la noche el grupo de jóvenes teníamos un grupito pero que no era, diríamos, un coro formalmente Pero después en el coro de niños en la catequesis de niños surge la idea o se me pasa la idea, diríamos de armar un coro de niños de empezar una agrupación, diríamos con chicos de la catequesis Entonces, el coro original, diríamos surge desde allí en el año 99 con los chicos de la catequesis Bueno, hicimos una pequeña selección me acompañaba una amiga Gabriel Estrada que también fue mi formadora fue mi referente en la música sacra y en el canto también y bueno, con ella diríamos, nos animamos a esa propuesta a formar esa propuesta y también estaba ahí la duda de hacer un coro que acompañara a la misa nada más o que hacer un poco más formal entonces, entre nosotros pasó la idea no, hagámoslo más formal aunque sea de niños y bueno, y desde allí empezó esa historia en el año 99 y bueno y por tres años aproximadamente por tres o cuatro años el coro fue de niños era mixto después los varones se me fueron porque estaban cambiando la voz y después el coro mutó a coro femenino y estuvo tres años en esa faceta y después con otra con otro amigo ya en el año 2005-2006 empezamos a pensar en armar el coro el coro mixto y ya con jóvenes porque los chicos que habían empezado en el 2009 claro en el 99 bueno hay muchos que todavía estaban y querían seguir en la actividad claro y bueno y habían crecido y habían crecido nosotros o sea tanto el organista el Luciano y yo cantábamos también en otro coro religioso y surgió la idea bueno de empezar a armar diríamos nuestra propia institución pero como coro mixto y eso fue en el 2006 y empezamos con poquitos varones diríamos pero bueno ahí surgió diríamos la idea y quedó ya el concepto de lo que actualmente es el coro que es un coro a cuatro voces ¿no? y quedó mixto y bueno y polifónico ¿no? de ahí surge diríamos la idea de armar diríamos esta 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 trayectoria de de cómo fue cambiando y mutando diríamos se dio por por la necesidad también ¿no? que empezamos desde niños después fue de jóvenes femeninas y después fue de jóvenes mixtos y y ahora en esta etapa conservo a gente que está hace más de 15 años en la institución hasta 20 años tienen en la institución y y bueno y y ya hay muchos que son ya profesionales que son que tienen familia claro tienen otras responsabilidades también pero hacen su tiempo para dedicarle al coro hacen su tiempo siempre se decimos que bueno que cuando uno uno quiere diríamos y puede también ha cambiado diríamos de las formas en que hoy en día se puede abordar también diríamos ensayos del coro hoy en día podés mandar un mensaje a través del whatsapp claro otra forma de comunicarte o ver un video en youtube y uno puede también ensayar ahí entonces si una vez y si no puede estar presente en el ensayo de cuerda diríamos lo puede hacer diríamos a través de esos medios que obviamente pasado el tiempo y con el avance de la tecnología eso se fue dando ¿no? si intentamos todos estar en el ensayo general del día sábado en que nos juntamos todos y bueno y ahí diríamos ensamblamos lo que practicamos en la semana ¿no? hay ensayos parciales en la semana y el ensayo general en que nos juntamos todos el día sábado y después cantamos en la santa misa en la parroquia en que estamos trabajando actualmente que es la parroquia de Guadalupe mira vos que bueno en el barrio Ampía en el barrio Ampía sí bueno y que bien y la comunidad como lo toma cuál es la devolución que tiene el contacto debe ser permanente también ¿no? con los felices que se acercan bueno a la gente en general se le encanta el coro a la gente se le gusta escuchar el coro como modo de elevarse de orar de justamente de ayudar a la oración y que ese es nuestro fin también primero ¿no? la música sacra tiene ese fin el de elevar a través del canto sacro bueno que es oración ¿sí? y bueno y que está compuesta por autores reconocidos ¿no? elevar el alma justamente para acercarnos a Dios ¿no? entonces mucha gente como también hay gente que va a escuchar el coro desde el punto de vista artístico ¿no? entonces pero el fin primero justamente cuando hay una persona que viene y nos dice cantaron una canción y bueno y me hicieron emocionar me hicieron elevar el alma rezar el coro tiene diríamos mediante el canto se produce ese tipo de emociones y sensaciones ¿no? bueno ¿y cómo haces o cuál es el trabajo cuál es el procedimiento que tiene seguramente para trabajar en esto en lo técnico en lo artístico en la puesta en general? y nosotros bueno nosotros en el caso nuestro para llegar a digamos diríamos al ensayo general en donde se ensamblan todas las cuerdas siempre ensayamos en forma particular cada día de cuerda es un trabajo un poco arduo pero pero es más eficiente no hacemos tantos ensayos generales sino ensayos particulares con las cuerdas para llegar al ensayo general y a veces se puede trabajar más rápido ¿no? también hay personas a veces que nos ayudan a nivel técnico y lo vocal para que bueno para que las personas que ingresan al coro puedan ir adaptándose ¿no? porque ingresa una persona y se puede sentir un poco mal porque hay otras personas en la cuerda que están hace hace más de 10 años y bueno y han han trabajado un montón su voz y otras personas que ingresan que las hemos recibido mediante una audición pero necesitan ese apoyo esa ayuda de sus compañeros de cuerda y bueno y de los los dirigentes también que lo apoyemos nosotros para que puedan avanzar ¿no? en el en el canto coral es muy importante el compromiso y la perseverancia y yo he visto grandes logros con la perseverancia nada más claro hay gente que me ha sorprendido de sobremanera diríamos que grato que debe ser ¿no? sí y más todavía para que logro para los avances de una persona que llegó bueno hace 10 años atrás que cantaba poquito que cantaba despacito que con poco volumen y desarrollan un montón de cualidades diríamos en la afinación en la potencia y bueno y eso es un un gran halago diríamos para el grupo ¿no? y para los que están a cargo ¿no? imagino que a lo largo de los años bueno has sido incorporando cosas pero ¿cómo empezaste vos para llegar a ser el director del coro? bueno fue o sea para llegar a ser el director del coro fue como que se dio por una situación de cuando decidimos armar el coro ¿no? alguien tenía que dirigir el coro pero yo no tenía todos los conocimientos en su momento para hacerlo ¿no? entonces mediante las personas que fueron referentes míos diríamos empecé a bueno a adquirir a nutrirme de todas esas personas para para bueno para empezar a hacerme cargo del coro ¿no? porque no todas esas personas que estuvieron a cargo por ejemplo como asistente de dirección en el órgano estuvieron todo el tiempo conmigo en el caso de Luciano que es el último organista es el que más tiempo ha estado ha estado aproximadamente unos 20 años pero después el resto de los años o sea hace los 5 años que restan he tenido otras personas que me ayudaron y bueno y esos cambios también adaptarse a una nueva persona que te acompaña el órgano es fundamental en nuestro género o sea o sea hacemos el canto a capela el canto con órgano pero la parte instrumental del órgano era importante y bueno y uno se va nutriendo de un montón de gente que que conoce de acá de San Luis en donde también fuimos parte de nosotros de otros coros uno también se ha nutrido de toda esa gente y después hoy en día que el coro ha crecido tanto en esta última década es como que uno también ha empezado a tener otros referentes también de otras provincias ¿no? como Mendoza como Santa Fe hemos recibido diríamos o tenemos acceso a recibir diríamos información partituras y bueno y experiencias que han recibido para la formación ¿no? siempre digo yo también que me ha mantenido esto de el empezar desde abajo como que me ha mantenido también el 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 ir hacia más pero pero no ponerme o sea unas metas tan altas sino que ir de a poco ir de a poco ir de a poco y bueno y siento bueno que en todo este camino es como que que se ha dado eso de que nos ha acompañado Dios bueno nosotros desde el punto de vista de la fe creemos que bueno que Dios nos ha acompañado mucho en esto en esto de mantener el coro y y de tener esta esta pasión este compromiso esta perseverancia ¿no? y esto ha hecho que puedan mantenerse durante tanto tiempo casi un cuarto de siglo a punto de cumplir así totalmente sí sí totalmente creo que siempre es la es la fuerza de voluntad es la pasión por la música sacra es por la actividad a pesar de porque bueno que la actividad coral es muy ardua es un trabajo en equipo que no podemos hacer un ensayo si hay hay tres personas ¿cierto? necesitamos el grupo o la mayoría muchas veces para armar una obra entonces muchas veces necesitamos la voluntad de las personas ¿sí? entonces también diríamos uno maneja el grupo humano y hay que estar diríamos en la en la expectativa diríamos de sus necesidades y de las necesidades nuestras también nosotros también intentamos acomodarnos a los a los tiempos de los chicos ¿sí? y bueno y eso da bueno ha dado diríamos nuestros frutos también hay mucho a veces nos movemos estratégicamente para que todo se dé bueno y se da mucho el tema de encuentros corales el año pasado tuvieron uno muy interesante muy importante con con presencia de otras partes del país esto sirve obviamente para para conocer un poco más detalles buscas mira que buena técnica esto te nutre también ¿no? sí totalmente bueno el año pasado recibimos un coro de Mendoza que bueno que tiene un gran nivel y y recibimos palabras muy halagadoras de que se dé parte del ese del otro coro respecto a nuestro trabajo ¿no? y eso también se nos estimula a seguir trabajando uno también ahí conoce otro tipo de repertorio dentro de la música sacra y bueno y hace contacto hace amigos hace hace vínculos justamente ¿no? recibir un coro justamente de una provincia como se de Mendoza muchas veces es un halago para nosotros acá en San Luis que o sea Mendoza es una provincia netamente coral y musical entonces nos nutre mucho a nosotros que venga un coro de Mendoza en este caso ¿no? en un encuentro coral habitualmente bueno el trabajo que hacen es para la presentación del domingo pero cuando tienen algún otro tipo de evento una presentación en alguna sala o este tipo de encuentros como hacen el trabajo como lo lo programan y como es la selección de la música el trabajo que realizan ahí también siempre intentamos que el repertorio de que elegimos para trabajar con el coro se nos sirva para tanto para la liturgia de la misa como para después llevar una pieza o una obra llevarla también a un escenario entonces no queda únicamente la pieza reservada únicamente para la liturgia de la misa o de la iglesia sino que también esa pieza se adapta como para llevarla a un escenario y que la gente la pueda disfrutar digamos la gente también valora y aprecia mucho la música sacra también quiero ahí decir como que siempre hay sobre la música sacra como proviene de la música académica a veces hay como un prejuicio de decir que es la música como más inalcanzable sería que es más difícil de trabajar pero a veces uno si se da el lugar a escucharla a veces uno se da cuenta que tiene también después tener la posibilidad de apreciarla y gustar de ella claro claro que sí y como hacen la selección suelen variar cambiar el repertorio y si lo cambian de acuerdo también a donde vamos a ir es el repertorio que vamos a elegir hay hay obras que son que son íconos diríamos que le gusta a la gente como la aleluya de Händel siempre la gente pide esa canción y bueno y obviamente que estratégicamente siempre elegimos un repertorio que pueda estar diríamos variado a capela con órgano diríamos femenino masculino solo así vamos alternando diríamos y viene alguien del coro y dice mira me gustaría hacer tal cosa o te hacen una propuesta la tomás cómo es el trabajo el vínculo que tenés con aquellos que están dentro del coro en sí también y los chicos proponen cosas proponen cosas nuevas porque también hay que mantener el de la gente que está hace mucho tiempo hay que nutrirlo con cosas novedosas también porque si no es como que si el repertorio se vuelve rotativo diríamos es como que la gente que está hace mucho tiempo es como que vuelve a cantar lo mismo y bueno entonces siempre también traen propuestas es un incentivo es un incentivo siempre vamos entre entre lo que vamos diríamos trabajando siempre vamos poniendo una obra nueva un autor nuevo un autor o sea es diferente que no haya de que no trabajamos nunca con ese autor claro pero siempre como digo hace falta el compromiso porque hay autores que también son más complejos y bueno y necesitan más trabajo el tema del trabajo coral ¿y cuánto tiempo te lleva por ejemplo sacar un tema nuevo que propongan bueno vamos a empezar a ensayarlo y siempre depende de la obra del tamaño de la obra siempre si es un sinfónico coral que llamamos nosotros normalmente bueno que es lo que vamos a preparar para nuestro aniversario una obra un poco más larga sería bueno eso lleva más tiempo entonces vamos ensayando como de a poco lo vamos ensamblando y bueno llegado el momento se ensambla todo pero la idea es que cada uno vaya sabiendo su parte y estudiando claro debe tener su particularidad ensamblar con una orquesta por ejemplo claro bueno que a nosotros particularmente no nos ha pasado la única vez que cantamos con una orquesta nosotros participamos de la inauguración del cine teatro San Luis que se inauguró con la obra con el requiem de Mozart y en esa oportunidad Cultura trajo una orquesta de Mendoza entonces en ese momento habíamos hecho el requiem de Mozart pero con órgano entonces en ese momento fue con orquesta y no era lo mismo no es lo mismo no era lo mismo eran otras indicaciones otro sonido y bueno y también era era un halago para el coro y para todos los que participamos de la inauguración del cine teatro que fueron como ocho coros imagino que lo tienen que haber tomado con entusiasmo con muchísimo entusiasmo porque es un desafío porque muchas veces no hemos tenido acceso a contratar una orquesta o ese de afuera o bueno o llamar a ciertos músicos siempre por el tema económico porque se hace re difícil se hace re difícil hacer un un viaje a Mendoza un viaje a donde nos invitan porque dependemos especialmente o sea todo se hace pulmón y bueno y y nuestros o sea nuestros coreutos son los que trabajamos entre nosotros para ajustarnos justamente el dinero y lo que se gesta para hacer un proyecto claro no se gana dinero digamos por la pasión o el gusto de hacerlo eso es lo que los motiva a continuar eso es lo más atrayente también ¿cómo? sí totalmente claro claro que sí porque vos decías cada cual tiene su oficio su trabajo su profesión como es el caso tú sos reciente recibido como contador ¿no? sí sí en marzo se me recibí de contador si bien había hecho la carrera un poco antes también la había como se dejado de lado se la había postergado y bueno y pero realmente se la quería terminar y bueno y este verano este verano pasado que es justo el momento que no estoy tan lleno de actividades bueno hice el gran esfuerzo diríamos en lo personal y bueno y me pude recibir yo trabajo en la administración pública en un área en donde está relacionada también diríamos con con el tema contable sí con el tema contable y con mi título y bueno y el haberte recibido también es un sueño cumplido a pesar de que realiza una labor artística seguro bueno ahora tiene director y contador el coro y también no vas a creer que muchas un montón de cosas que aprendí la carrera de contador también las puse en el coro las podés aplicar las pude aplicar en el coro como que un par a ver contanos y nosotros en la contaduría tenemos mucha organización el manejo de los grupos humanos administración y bueno ciertas estructuras también y esas cosas las pude se volcar en el coro y planificar también sí y una vez se piensa que un conocimiento externo o sea que no influye en otra cosa que va a realizar no y se influye y ayuda mucho en el caso en el caso mío me ayudó un montón a manejar el grupo humano a coordinar a proyectar a planificar y eso me ha ayudado mucho y el manejar la parte económica también imagino y la parte económica es medio difícil porque hay poco pero por eso te digo administrar lo poco que hay el recurso bueno qué interesante contanos qué planifican nos fuiste diciendo un poquito para estos 25 años que van a tener de qué manera lo van a celebrar bueno nosotros o sea nuestro aniversario es en septiembre el 17 de septiembre pero queremos hacer un o sea un gran concierto en el mes de noviembre y y vamos a tener la oportunidad bueno que nos toque una orquesta dos obras de Mozart y y bueno y y nos estamos preparando para ello entonces con la participación también de una solista una solista soprano de Mendoza que va a venir y bueno y y bueno esa preparación de la obra y todo eso obviamente que lleva su tiempo y también estamos juntando dinero porque hay que hay que hacerse cargo también de los de los costos y si podemos obviamente también hacer una una celebración por esto obviamente que también lo haremos ¿no? esa esa es la idea ¿no? pero este año sobre todo focalizarnos justamente en los 25 años obviamente que cada sábado estamos ensayando participamos de la Santa Misa estamos siempre y también estamos siempre al servicio de los que nos piden por ejemplo a veces vamos a fiestas patronales y bueno nos organizamos y vamos a fiestas patronales de otras parroquias fuera de la parroquia de Guadalupe o a conciertos que nos invitan a organizar o como decías vos encuentros corales ahora hay pocos encuentros pero pero también estamos abiertos a eso ¿no? y pero este año justamente es un año que yo llamo que es de gracia porque para mí el cumplir esta cantidad de años justamente es importante ¿no? y es una gracia ¿no? es una gracia poder mantener diríamos en el tiempo la institución y bueno y seguir trabajando por ella ¿no? y de dar gracias por eso también también seguramente Gabriel gracias por acompañarnos por contarnos parte de tu historia y también del coro Santa Lucía gracias muchísimas gracias a Gustavo y a ustedes como siempre les digo gracias por acompañarnos en entrevistas hasta la próxima charla que vamos a estar compartiendo con ustedes chau chau